¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a mi canal Katiuska Scrapbook. Nuevo video y como ves es para el reto de Cerecitas Arte y Scrap. Y es que tenemos nuevo reto quincenal y en este caso vamos a hacer un proyecto de regreso a clases. En este caso yo voy a ser un organizador pero desde haber pasado por los canales de mis compañeras Cerecitas que te los dejo el link en la cajita de información por si no los has visto. Pero han hecho cosas preciosas de regreso a clases, super ideas que te van a ayudar un montón. En este caso yo voy a ser un organizador de escritorio y es que esta idea me super encanta porque me gusta mucho hacer organizadores y poder tener las cosas mucho más ordenadas en mi mesa. Así que voy a utilizar bastante cartón, en este caso reciclado, y vamos a hacer una encuadernación tipo la encuadernación de un alb. Como ves es bastante facilito de hacer y lo único que sí, vamos a utilizar bastante cartón para poder hacer los compartimentos del organizador. Voy a marcar las esquinas, las voy a recortar y luego voy a hacer la encuadernación tal cual como un álbum como les comentaba. Voy a utilizar silicona pero puedes utilizar el pegamento que tengas en casa. Yo utilizo la silicona fría porque me parece que es mucho más rápida de hacer el secado, pero puedes utilizar taquilú o cola de encuadernar, lo que tú tuvieras. Una vez que ya lo tenga voy a forrar toda la parte del centro. Ahí ves como yo estoy metiendo las esquinitas para que no me quede en punta las esquinas de esta encuadernación. Y luego lo vamos a forrar todo. Yo utilizo esta cartulina bastante bonita en color amarillo que me encanta. Y luego voy a poner la silicona caliente para unir las dos piezas. Si tú quieres en esta parte puedes colocar un pedacito de cartulina blanca encima para poder asegurar la unión, pero yo la verdad es que no lo he creído necesario. Para poder hacer la cajonera voy a utilizar estas tres piezas que son dos de 17 x 6,5 y una de 17 x 7. Y para la base de la cajonera será de 17 x 7,5 centímetros. Esta base voy a hacer las dos de 6,5, las voy a pegar encima de esta base para poder formar la cajonera. La de 7 centímetros no la vamos a tocar todavía porque esa es la que me va a servir en la división. Ya lo van a ver como es que lo vamos a colocar, pero la vamos a dejar reservada. Te dejo por aquí mis redes sociales, encuéntrame en Facebook como catiuscascrackbook, en Instagram como arroba catiuscascrackbook, en Pinterest como catiuscascrackbook, y si quieres mandarme algún mensajito o si quieres una tienda, pues en mi correo catiuscascrackbook arroba gmail.com Bueno, voy a utilizar estas dos piecitas que es para poder cerrar la cajonera y las voy a pegar también con silicona caliente en un extremo y del otro extremo. Una vez que ya lo tengamos, lo que voy a hacer es con la pieza de 17 x 7 centímetros, la voy a medir bien para poder cuadrar donde quiero que vaya colocada, puesto de que me va a servir para poder hacer la separación en la cajonera. Como ves, la cajonera debe ingresar con facilidad, por lo tanto, la parte de la división tiene que ser un poquito más arriba para que tenga este espacio y no se vea afectado, porque si lo pongo muy junto, después no va a entrar bien la cajonera. Voy a utilizar esta pieza que como ves es de 10 centímetros x 9,5 centímetros y en la parte de arriba lo que voy a hacer es un corte a 1,3 de cada extremo para que me quede en el centro 8,4 centímetros. Lo pegamos y luego lo que voy a hacer es simplemente encodernarlo. Esta pieza, como te digo, hay que tomarle la medida de acuerdo a como lo hayas realizado el organizador. En este caso, estas son las medidas que yo he utilizado. Es muy importante que nosotros pasemos con la plegadora por todos los cantos del cartón, porque como es cartón reciclado, al menos en mi caso, pues puede que no esté totalmente parejo por las ondas que tiene el propio cartón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pasarle con la plegadora varias veces para que pueda quedar esa parte plana, recta y no se vea disparejo nuestra pieza. Una vez que ya la tenga, la voy a forrar por encima y ahora le voy a echar silicona y la voy a pegar sobre uno de los extremos de la cajonera. Por lo tanto, me va a quedar de esta forma. Voy a colocar papel decorado. En este caso voy a utilizar una colección que me súper encanta y es una colección que es de cuarentena. Es una colección digital descargable por Iriri Studio. La pueden encontrar así en Instagram. Hace unas cosas preciosas. Mira, toda esta colección está llena de dibujos creativos por la cuarentena y como ven, los papeles no necesariamente se tienen que utilizar en cuarentena porque son súper prácticos y los podemos utilizar en cualquier proyecto. De hecho, el resto de los papeles pues los voy a utilizar en algún proyectito que seguramente les enseñaré. Pero es una maravilla. Además que es de alta calidad. La impresión me ha salido súper nítida. Así que la recomiendo que se la descarguen y la puedan tener ahí, puedan hacer sus proyectos. Voy a utilizar inclusive papel decorado para dentro de la cajonera para que sea mucho más vistoso. Y por la parte de atrás en lo que hemos hecho este cierre o tope voy a ponerle una piedrita que estas son de bisutería que tengo por ahí y la voy a colocar para que podamos utilizarla de tirador. Ya sabes que a mí me encanta poder poner los tiradores así súper prácticos para que todas podamos utilizar. Voy a utilizar este papel hermoso. Es monocromático en color rosa que me fascina y la voy a utilizar en la portada de esta cajonera pero de este organizador y lo que vamos a hacer es poder hacer otra cajonera adicional. Pues sí, si es un organizador tiene que tener varios compartimentos. Para eso necesitamos dos piezas de 10 por 2 centímetros una pieza de 12 por 2 centímetros y una pieza de 12,5 por 10 centímetros que es la central para la cajonera. Como ves las he forrado todas por delante y por detrás y lo que voy a hacer es primero poder hacer la portada de esta cajonera y se me ocurrió poder hacerla en forma de cámara de fotos que la verdad es que me encanta cómo ha quedado. Es que yo tenía que ponerle shaker porque si no, no sería yo. He cogido un trocito de rollito de papel higiénico que esta es una súper idea. Puedes utilizar este rollito de papel higiénico. He cortado a 2 centímetros y he cortado tiritas de papel decorado también a 2 centímetros. Una para poder forrar por dentro y la otra para poder forrar en el exterior de este rollito. Y la verdad que queda súper práctico nuestra shaker. Ya vas a ver cómo queda. Eso sí, hay que asegurarnos de echar regular silicona para poder pegarlo directamente. Una vez que lo haya pegado pues voy a comenzar con la magia y le voy a echar todas las cositas brillantes que puede encontrar y poder llenar nuestra shaker y que tenga así un movimiento súper guau. Y voy a ponerle maripositas, lentejuelas, mostacillas, caviar. Y he sacado, he sacado los sparkers de Giovanna Rivero y sin embargo no los he echado. Vas a ver que cierro y después digo oye, pero no utilicé los sparkers. Bueno, loca total yo. Pero la verdad es que me encantó el resultado de la shaker. Queda súper bonita y queda tan vistosa en nuestra mesa que la verdad que sí da ganas de poder hacer nuestros trabajos teniendo ahí una súper shaker ahí todo organizadito. Pues yo creo que a cualquier incentivo va a poder hacer nuestros estudios, nuestro trabajo y tener todo así a la mano. Súper cookie. Una vez que ya tenga mi shaker bueno, le voy a poner las cositas que va con el obturador, el disparador y demás. Luego, he troquelado un círculo y lo he cortado en cuatro y uno de los cuartos le he puesto en cada extremo para que sea como que una cámara súper rústica así práctica. Y bueno, he puesto las piecitas ahí que después voy a cambiar una de ellas para ponerla en otro color. Y ahora las piezas que habíamos forrado las voy a pegar primero empiezo por las de 2 centímetros por 10 en los extremos y luego voy a poner la que va en la parte de abajo. Hay que tomar en cuenta siempre los milímetros que esto come porque al poner estas tiras primero siempre la de abajo va a tener que ser más corta que la del centro. Por eso es que he puesto de 12 por 10 centímetros. Una vez que ya tenga mi cajonera lo que voy a hacer es simplemente pegarla con silicona caliente y le voy a pasar varias veces ahí por si de repente hay algún canto que no me haya pegado bien. La pongo ahí y me va a servir de cajonera para mis libretitas. Y aprovecho por aquí en dejarte aquí las tarjetas que hicimos en nuestra crop de los viernes en una crop anterior que si no lo has visto te lo dejo en la letra y para que vayas directamente a ese video le das clic acá arriba donde dice y y vas directamente. Bueno, como ves todos los cantos con la silicona caliente y pasando un palillo me he asegurado para que no se saca mucha la silicona y no se disperse. Bueno, hasta ahí yo ya había terminado y dije ya perfecto lo terminé me encanta y después dije pero algo falta en la parte de atrás y para eso necesitamos una pieza de cartulina de 15 por 18 centímetros y vamos a hacer marcas a 0,5 centímetros a todo alrededor. Esto es para poder hacer un cuadrado y vamos a hacer un calendario porque obvio si es un organizador de oficina debe de tener por lo menos un calendario y a mí es que se me disparan las fechas ahora más en cuarentena pues ya no sé si es viernes, martes, jueves, domingo que día es entonces es más práctico para mí poder tener un calendario en mi mesa y poder tenerlo así a la mano así que lo vamos a fabricar si tú quieres puedes descargarte un digital también y hacer la misma opción simplemente digitalizarlo y plastificar vas a ver que yo lo que voy a hacer ahorita es pues poner los pendientes que más o menos me gustaría poder llevar en el calendario con estas reseñas y luego lo que voy a hacer es plastificar todo esto y lo vamos a plastificar a la antigua de la forma más práctica posible eso sí súper práctico voy a poner el mes los días de la semana obviamente no vamos a llenar nada y lo vamos a plastificar con este forro de colegio que siempre nos sale en todos los cuadernos entonces este forro nos va a ayudar para plastificar una vez que lo tenga voy a cortar más o menos la medida de lo que es el calendario que he hecho de 15 por 18 un poquito más para que me sobre y pueda recortar y ahí estoy recortando todos los cantos pero esto ya queda súper guau porque ya no no necesitaríamos lo vamos a utilizar como un tipo pizarro y con un plumón voy a colocar el mes y así lo podré borrar y volver a poner el calendario siguiente y así sucesivamente ahí ves que voy a poner del 1 al 30 porque estamos en el mes de septiembre y bueno los casilleros que no me sobran los iré rayando para que simplemente taparlos así como ves en pantalla le voy a hacer ahí unas rayitas y a forma decorativa también bueno cada uno de ellos y voy a ir marcando y lo primero que tengo que marcar es que los miércoles son los días de cerecita cada 15 días el miércoles siguiente pues nos toca un tutorial de cerecitas un nuevo reto así que voy a pegarlo aquí y voy a poner este ganchito tipo click board para poder colgar mi calendario y que sea súper práctico inclusive podré pegar de repente más hojitas o alguna nota adicional con este click y va a quedar súper chulo en mi organizador luego en el cajonera he puesto esta cajita súper guau bonita y también he puesto estos cuadernillos de mi Midori aquí en la cajonera del centro donde va mi camarita espero que te haya gustado este vídeo si es así regálame tu súper mega like suscríbete al canal dándole clic a la campanita para que youtube te avise cuando subamos nuevos vídeos este organizador la verdad es que es súper cookie y me súper encanta espero que a ti también si es así házmelo saber en los comentarios que las leo a todos y a todas te dejo por aquí mi carita de suscripción dale clic por favor y dale clic en la campanita recuerda esto que es muy importante porque si no después ya no nos vemos así que les dejo un par de vídeos para que sigan con la programación del canal un besito a todos ustedes hasta el próximo vídeo bye bye bye